J.M.B. J.M.B. Visualmente Si Lápiz Consciente J.M.B. J.M.B. K.C. Con Miko De lo que Maestro Ovella Top Dólar Dominican Hip Hop Punto com Mi amor yo tengo dos hermanas y mi casa es de zinc Vivo con mi abuela que se llama Palin En mi casa una mesa y dos sillas de guano Una cama para cuatro gente, oye que bacano Tengo una tía loca que siempre se está muriendo Y la puerta de mi baño, mamita, se está cayendo A mi abuelo lo votó mi abuela por apoyador Y hay dos cines que le faltan al techo desde el ciclo yol Tú vives en una casa de plato con marquesina Típico de gente rica, terraza y piscina Un hogar feliz con un padre de oficina Dos hermanos, ingenieros y una madre que fascina Tú eres del Naco, mami, yo soy de los Mina Mientras tú coges clase de aeróbico y yo en la esquina Tú estás en la Pucamayma, yo estoy en la UA Tú no sabes de ese fue la luz, ni de ese fue el gas Yo soy de un chele, muchacha No voy a aguantar a vivir en un callejón Con jacuzzi, piscina Y yo pa' todo el chino con jabón y un tanque de agua Mami, yeah No vengas aquí a coger lucha Oye mami, no cambie No cambie por esta corducha A mí me gusta Disney World, a mí me gusta la estrellita Tú eres loca con Madonna, yo soy loco con Pefita Tú eres loca con las donas, a mí me encantan la masita Tú te supe de en el Jaragua, yo de paso por la cita Te fascinan los casinos y el caviar con pavo albino A mí el pintintín y el pica pollo chino Tú eres loca con el lápiz como Pedro lo escondino Pero no puedo ser tuyo, aunque me llames cretino Sé que tú quieres algo serio conmigo, una relación Tú no vas a aguantar Yo soy del barrio, mami Aquí las cosas no son como allá Desayuno a la cama Y yo me voy con el pana de la mañana Yo no soy pa' ti, suéltame en banda Yo soy del barrio, chéle, muchacha Tú no vas a aguantar vivir en un callejón Tú con jacuzzi, piscina Yo pa' dar una silla con jabón y un tanque de agua Mami No vengas aquí a coger lucha Porque mami, no cambies No cambies, no te colguchas Tengo un amigo ladrón, ni sé a dónde vive Tú te juntas con la modelito que estudié en un IVE Tengo crédito en el colmado de queso y galleta Tú carga en tu cartera, mami, vente en mi tarjeta Tú vives a Shakira, yo al comando ETA Tú dices vagina, mami, yo le digo creta Tú le dices busto, yo le digo teta Tú tienes un Audi, mami, yo una bicicleta A ti te gusta el rock, a mí me gusta el rap Tú vende productos Able, yo vendo crack Tu padre te da consejo, a mí me da pata Me tripea Monkey Black y a ti te gusta maná Tú viajas a Europa, no he ido ni a Samaná Yo no soy pa' ti, mami, dame banda y ya Y ya, y ya, coño, tu taquilla Yo no tengo ni un chéle, muchacha Tú no vas a aguantar vivir en un callejón Tú con jacuzzi, piscina Yo pa' dar una silla con jabón y un tanque de agua Mami, yeah No vengas aquí a coger lucha Porque mami, no cabe No cambie el bote por lucha ¿Sabes qué? Sí, dime cretino Cretino Mientras beso Malagradecido Me gustó Dime de todo Dime de todo Sí, dime todo lo que tú quieras Porque es que el amor no se compra, manita Ya Digo, porque en tu casa hay un home feeling No es por eso Le gustan los días a ustedes Mico On the tracks J&3, mami J&3 Lápiz consciente Sí Que lo que Maestro güey All you bad girls The ghetto girls Ay Si está yo Yo ya Y en la Digo ya J&3